Está allí parado, es un animalito. Ah, no. Es un árbitro. Una ardilla. ¿Sí? Ay, no me digas. Ay, sí. Ay, mirala. Y si me la rigo, sale corriendo. Sí. Se va. Uy. No. Uy. Se asustó de Nora. Sí. Sí o no. Tu derecha, Lore. Sí, échale para acá. Sí, échale para acá. Casi. Sí, échale para acá. Sí. 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 que práctico de chicharritos para que más grande una para para Bertacilia y una panora y una para coco quedó precioso con ese corte me encantó de qué vamos hasta ahí y damos la vuelta dando la vuelta dando la vuelta eso muy bien para él más más no, no se aclifes lentamente el patio va tirando de aquí eso dale, más muy bien perfecto ya dices la vuelta ahora sí todo adelante al frente endereza 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 muy bien perfecto ya muy bien podemos parar ahora sí por acá todo derechito derechito a su derecha muy bien muy bien ahorita lo estás haciendo perfecto practicando tu carro puede dar la licencia a tu derecha ahorita te puedes dar la licencia de manejar uy caramba se viene un carro aquí empujándonos a su derecha ayúdame llévenme 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 si sueltas los cartoncitos porque te están cayendo y los estás arrastrando vía atrás del zapato detrás